La vocación es algo muy importante, la vocación es un regalo que te da la vida porque hay gente que no tiene clara su vocación. Yo siempre tuve muy clara mi vocación, siempre quise ser actriz pero también siempre quise dar clases. Y hace 25 años, platicando con mi hermana Marta, mi inquietud de que quería yo dar clases. Yo doy clases desde que tengo 23 años, tengo 63, son 40 años de dar clases, nada más. Y me dice mi hermana hagamos una escuela en forma. Y así nace M&M Estudio. Bueno, los retos en la vida se van presentando cotidianamente. Los retos son al principio, en medio y hoy por hoy. El reto es cada día tener mejor calidad, cada día tener mejores maestros, cada día poder enseñar mejor. La tecnología nos va rebasando y afortunadamente logramos dar ese cambio también a la tecnología. Necesitábamos tener sangre joven, entró Luis Morales y con él crecimos y creo que nos pusimos al día en la parte de tecnología. Los retos siguen todos los días, hoy, ayer y mañana. M&M Estudio es parte de mi vida. Hay personas que siempre han deseado tener hijos y tienen muchos. Yo siempre decía tener una escuela y tengo ahora cinco. Es mi otra parte. Actuar me fascina, pero siempre quise tener el otro lado de la moneda. El enseñar para mí es parte de mi vida en M&M Estudio. Y estos 25 años han sido muy gozosos, llenos de retos, pero muy gozosos. Y espero poder seguir y cuando yo me retire, venga sangre nueva y gente joven y esto sigue. Yo quisiera que cuando yo ya no estuviera en esta vida, M&M Estudio siguiera. Satisfacciones se tienen todos los días en M&M Estudio. Ver los exámenes, ver cómo progresan, ver los avances de los alumnos, que de repente llegan y sientes que no van a poder hablar y luego ves sus exámenes al año o a los dos años. Y ves que sí, que cuando tienen pasión, paciencia y disciplina, es fácil empezarles a ver el talento. Pero así cuando ya me lleno de emoción es cuando yo llego a trabajar algún programa de televisión o alguna telenovela o alguna película y de repente volteo y estoy actuando con exalumnos. Esa es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado M&M Estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!